Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y últimamente estoy subiendo muchos footraffs y digo vamos a cambiar un poco Vamos a hacer un preguntas y respuestas con preguntas de hace tiempo o sea de un hashtag que cree cuando hice un anterior preguntas y respuestas pues las he recopilado de ahí las preguntas Así que vamos allá ¿Qué haces en tus tiempos libres? Pues ahora mismo cuando no tengo nada que hacer la verdad es que me vicio al Clash Royale Me he viciao, me he viciao ¿Puedes mostrar fotos de pequeño? Saludos desde Riomamba, Ecuador Pues saludos para Ecuador y te voy a mostrar fotos, un par, una de cuando tendría yo que sé un año o dos y la otra cuando tenía cinco Voy con la primera, con la que era un renacuajo, mirar, 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 ese soy yo eh No sé si se me reconoce, o sea tú ves a ese enano y dices hostia mira Robert PG, no lo sé Espérate, da mucho reflejo, ahí, ahí se ve, qué guapo es, qué guapo es el Robert de PG Y luego una pues ya más mayorcito, a ver si se ve bien, pues no sé, aquí tendría cinco o seis años El enano, el mediano y el gilipollas, hasta aquí hemos llegado ¿Cuál es el youtuber que más mal te cae? Pues hay uno que me cae fatal, o sea es que lo odio, voy a poneros un vídeo de él y veréis que es que es pa' odiarlo Mira, este, este es el youtuber que más mal me cae, ¿qué, qué, qué haces? Espérate eh, no sabe ni lo que hace con su vida y de repente Aún menos sabe lo que hace, mira qué cara está poniendo No, es broma, es broma, no odio a ningún youtuber, no me cae mal nadie y si alguien no me gusta pues simplemente no lo veo He puesto a Xbuller porque el otro día vi que subió ese vídeo y digo, ¿qué hace este imbécil? Pues quería que lo vierais, ¿no? Lo tonto que es Un saludo para Buller, vamos a por otra pregunta ¿Cuánto te mide el rabo? Saludos XD Me mide demasiado ¿Cuál es tu youtuber favorito? Saludos desde Colombia Yo no tengo un youtuber favorito que diga, oh mi youtuber favorito le comí a toda la c*** No, o sea, tengo unos cuantos, te lo voy a decir en dos partes, los de FIFA y los que no son de FIFA A ver, en FIFA me gusta mucho Miniminter, KSI, Grow2Show por la parte inglesa Y luego aquí en España de FIFA me gusta mucho Spursito Y no porque sea mi amigo, sino porque me meo con él Y luego también me gusta bastante DJ Mario, así principalmente esos son los youtubers que más veo de FIFA Y luego fuera del FIFA me gusta mucho Auronplay desde siempre Tu mamá me toca, me meo de la risa con él Y también podría decir que me gusta bastante The Gref Es alguien que suelo ver a diario, me gusta el cot y me gusta verle Así que esos youtubers son mis favoritos Aunque seguro que me estaré dejando alguno Porque mi memoria es una mierda mi memoria, ya os lo digo ¿Por qué en los vídeos mencionas tanto las primas? A ver, yo digo mucho me cago en tu prima por no decir me cago en tu p*** madre ¿Sabes lo que te quiero decir? No, o sea, si digo me cago en tu... Pues suena más duro Y si digo me cago en tu prima, pues como que suena más blando Y yo me desahogo igualmente ¿Subirás PES 2016 alguna vez? Mañana, mañana mismo tenía... No, no voy a subir PES en la vida A no ser que pegue un cambiazo y sea la p*** leche ¿Cuál es tu color favorito? ¿Tienes mascotas? Saludos desde Alicante Saludos para Alicante Y no, no tengo ninguna mascota Y mi color favorito es... Este, el azul ¿Cuál es tu meta en YouTube? Pues no tengo ninguna meta, ahora mismo ni una Antes sí, cuando empecé en esto dije quiero llegar a los 10.000 subs Pero cuando llegué, pues salió el FIFA 16 y los food drafts Y llegué hasta aquí, pues la verdad es que muy rápido Así que ahora mismo como que no tengo ni una Si tengo una meta sería seguir con este ritmo de subs O sea, ahora mismo gano unos 1.000 subs diarios Cosa que es brutal Sin ayudas de nadie, sin subir vídeos con alguien No, o sea, yo solo 1.000 subs diarios Pues si tengo una meta sería esa Mantener esto e ir a por más Así que aquí se acaba el vídeo de preguntas y respuestas Espero que os haya gustado Dejar un like, que he estado bien, gordos Si os ha gustado Y haré más Si veo muchos likes, pues haré más Y comentar abajo todo lo que queráis Y suscribiros si no lo estáis Seguirme por Twitter, por Insta Y por el baño Claro, ahora voy a ir al baño Pues tú me sigues y me ves cagar Es espectacular Nos vemos chavales Adiós